la leyenda de la cama de la caridad una leyenda propia de san juan ermita chiquimula según cuentan los abuelos esta cama estaba en la iglesia de aquel municipio y era usada para transportar personas heridas al hospital o al centro de salud también era usada para llevar cadáveres al cementerio de aquel lugar según los abuelos el primer lunes de cada mes salía a la cama para recorrer diferentes calles y avenidas del sector los que la aseguran haberla visto indican que lleva mantas blancas y otras negras en forma de figuras humanas la cama luego de hacer el recorrido por todo el municipio retorna a la iglesia según cuentan los abuelos por años fue usada esta cama pero luego fue deshecha ya que se encontraba en mal estado y quedó esta leyenda plasmada en el municipio de san juan ermita